de esta acta que quema, 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 quema. Dime si tú quema, 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 quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Ay, me tienes pensando, papi. Te llevo un rato analizando. Ay, me tienes pensando. Desde lejos ya tu mirada me está quemando. Está quemando. Go, 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 go. Coming straight at the Matrix. It's DJ Kofum. Dime si tú quema, quema, quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Ay, me tienes pensando. Te llevo un rato analizando. Ay, me tienes pensando. Desde lejos ya tu mirada me está quemando. Go, 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 go. Pero yo a tu mirada me está quemando. Go, 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 go. De Orlando a Miami, bailando en Ibiza. Y Costa Rica, cuerpo sin llame, como una calentadora. Quema Quema Ponte, quema, quema, quema Música Prásicamente duro Quema, quema Me entiendo pensando Stabee Te llevo retonalizando Me entiendo pensando Te le doy a tu mirada Me está quemando Go, 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 go Me quemando Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!